Siempre que estoy Si estoy triste pienso en ti Si tengo una alegría pienso en ti Cuando me siento solo estás aquí No toco instrumentos, estás dentro de mí Siento que te llevo dentro Si tengo un momento me pongo a escribir Estás en todas partes y tú te haces sonar Llena de sentimientos para bien o para el mal Música Música Que bella cuando suenas eres música Llena de sentimientos eres música Y yo te llevo dentro Tan dentro de mí Siempre que yo intento describirte Tan bella y con sonido diferente Son tanto los estilos que tú tienes Para que te sienta dentro la gente Esta canción yo te la dedico a ti Que me has hecho llorar, bailar y sonreír Cuando yo me siento solo Tú siempre estás ahí Y yo escribo estas palabras Para que bailes para que bailes junto a mí Música 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 Que bella cuando suenas eres música Llena de sentimientos eres música Música Y yo te llevo dentro Música Tan dentro de mí Música Música Que bella cuando suenas eres música Llena de sentimientos eres música 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 Y yo te llevo dentro Desde que nací Música 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 Música